¿Cuál es el partido más el día de mañana y el sábado contra la Católica? Bueno, creo que es un partido importantísimo para nosotros, ya que estamos pensando en interno entre los clasificados y si es poder cerrar en mayo. ¿Diversidad Católica rival de turno ahora en esta oportunidad? ¿Qué analizar de rival? No es un rival difícil, pero creo que aquí lo más importante es pensar en lo que nos tocamos hacia nosotros, estar concentrados y seguir en el plan de juego que tiene este cuerpo técnico y hay que aprovechar las oportunidades que se dio. Olga, sin duda alguna, sumando minutos en la parte de su frente, pero ahora quizás la posibilidad de abrir un titular. Bueno, creo que me venía preparando el día a día para poder aportar en el momento que me toca actuar. Lo sigo haciendo, esperando de estar al nivel y seguir aportando al grupo. Olga, en la parte física, ¿cómo se ha terminado trabajando durante la semana para poder contrarrestar el detalle debido a la oportunidad de los partidos que han tenido? Bueno, creo que han sido muchos partidos en una semana y lo más importante es el descanso, la buena alimentación para estar último y estar a la altura de los partidos. Olga, ¿no se prioriza mucho la Copa Ecuador? Pensando el otro miércoles que tienen que revertir un resultado con Liga de Quito. Bueno, creo que como ustedes lo han visto, creo que nosotros le damos la misma importancia a los torneos, aunque tenemos un gran equipo y al que le toque lo va a ser de la mejor manera. Correcto, gracias a vosotros.